¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz y emocionada nuevamente de estar con ustedes en su programa Mujer 180 grados, conduce Elena Bolaños Medel y pues bueno, ahora con un tema muy interesante donde hablamos de caminando con mi hijo como padre o como madre soltero y pongo esto entre comillas, ¿no? Porque bien dice por ahí nuestro querido papa, ¿verdad? Que el ser madre o padre no es un estado civil, entonces, pues bueno, ¿qué sucede? Es un tema que hoy en la actualidad, como les escribí, es muy frecuente el ver o papás que están 100% siendo responsables de sus hijos o las mamis también que están siendo responsables 100% de sus hijos. Y pues es muy importante también como el comprender de dónde viene todo esto, qué es lo que nos ha llevado a tener esta experiencia donde estamos, pues, de alguna manera llevando toda esta responsabilidad con los hijos y estas repercusiones que pueden tener en ellos y también cómo manejar estas situaciones para que a mediano y largo plazo, pues los pequeños no se vean afectados o no se vean alterados con esta situación, con estas dinámicas. También, pues, como padre o como madre soltera, pues te ves involucrada en muchas situaciones quizás de repente de no saber cómo manejarlas, cómo compartir este tema, esta historia con tus hijos, el hecho de que no esté papá o no esté mamá dentro de su camino. Y es muy valioso la forma en que tú le explicas a tu hijo, a tu hija, le compartes y la manera en cómo experimentas esta situación. Hemos visto en programas pasados que o lo puedes conducir para manejar esta experiencia desde el amor o esta experiencia desde el miedo. Y de ello va a depender los resultados que en su vida vaya teniendo al estar viviendo nuevas experiencias. Entonces, pues, en este tema, si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo llegar a través de la fanpage Elena Bolaños, Integrando al Ser, Potencializando al Líder, voy a estar aquí al pendiente si tienes alguna duda en particular. ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que me lleva a tocar este tema? En primer lugar, bueno, soy madre de un hijo de 14 años, donde el papá decidió y eligió no estar desde el embarazo. ¿Qué sucede con estos temas? Como mujer, primeramente, pues te llegas a vivir en una situación de miedo, en una situación quizás de soledad o de, pues, de muchas emociones encontradas, ¿no?, respecto al punto. Porque a lo mejor el tener el hijo, como en mi caso, fue de mucha alegría. Quedar embarazada fue un tema de mucha alegría en lo personal. Sin embargo, a veces las circunstancias que rodean este evento pueden no ser quizás las más favorables o las que tú tenías contemplado. Esto mismo te lleva a experimentar al pasar esa etapa quizás desde la mayor de las alegrías y desde mucha armonía o bien desde la tristeza, desde el dolor de estar 100% responsable de tu hijo o de tu hija. ¿Qué sucede? Ya hemos hablado que traemos una información, traemos una herencia emocional de nuestro árbol familiar, de cómo ha sido la situación de tener hijos, cómo ha sido la situación de un embarazo, cómo ha sido la situación de una relación de pareja, si ha sido en perfecta armonía o si ha sido en situaciones de conflicto, de miedo. Entonces, de por sí ya traemos esa información, ¿ok? Ahora, se habla que toda esta información más también del tiempo, del pre, antes de estar embarazada, incluso del periodo pregestacional, durante el periodo gestacional y hasta los 3 años sigues transmitiendo la información que tú traes como mami a tu pequeñito. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás embarazada, de por sí ya le estás transmitiendo información a tu hijo, a tu hija, más todas las experiencias que estás viviendo, esas emociones de tristeza, de alegría, de dolor, de frustración, todas las está experimentando tu bebé. Y entonces, después de que nace tu pequeñito, todavía 3 años, está recibiendo o ya recibió y está experimentando todas esas situaciones, ¿no? Te voy a compartir que de repente estos temas tú los empiezas a observar en tus hijos o en tu hijo o en tu hija, como temas de quizás no tener facilidad para hacer amigos, de sentirse solo, de quizás no amarse lo suficiente, ¿no? A lo mejor se juzga y se critica, es que no puedo, siempre me salen mal las cosas, soy un tonto. Puedes escuchar este tipo de temas, de comentarios en tu hijo o en tu hija, o el tema que platicamos la vez pasada, los berrinches, ¿no? A veces por querer llamar la atención, a veces pues por no saber cómo manejar las emociones de una manera inteligente. Entonces, es muy importante estar muy conscientes de esta información que traemos de la herencia emocional y qué es lo que le hemos transmitido a nuestro pequeño durante el embarazo. Y ya conscientes de esta información, nos va a decir mucho del comportamiento o del manejo emocional que están teniendo nuestros hijos. Y entonces el cómo ayudarlos sabiendo de dónde está partiendo toda esta gama de comportamientos en él. Todos tenemos esta herencia emocional, sin embargo, cada uno de nosotros elige. Si la herencia emocional positiva, donde somos fuertes y podemos, si tenemos esa riqueza y esa abundancia emocional y material, si la experimentamos y le damos el enfoque y el mayor peso a esta herencia emocional, o bien también a la herencia emocional donde creamos o donde se ha creado temas de carencia emocional, de dolor, de tristeza. Entonces, tenemos la opción de manejarnos hacia la herencia emocional constructiva o positiva y la otra que le llamaremos la sombra, el miedo o el ego. Entonces, tenemos la decisión. Para ello ayuda mucho, como hemos compartido, pues a veces el tener personas que nos puedan apoyar, como va a tener una visión diferente, una expectativa diferente respecto a lo que nos está sucediendo. ¿Por qué es importante esto? Porque si estoy acostumbrado a ver cuatro paredes de color verde, voy a seguir viendo cuatro paredes de color verde hasta que no abra mi mente para poder darme cuenta, o hacerme consciente de que hay de otros colores y hay más paredes y hay más puertas y hay ventanas y hay un sinfín de opciones, de alternativas. Entonces, es importante también apoyarnos en ya sea terapias, talleres, libros, cursos, conferencias, todo lo que te sirva para despertar tu conciencia y que tu mente se abra, poder ver más allá de lo que ven tus ojos físicos. Ok, hablamos de, dentro del embarazo, ¿qué situaciones, qué experiencias son las que viviste o estás viviendo si actualmente estás embarazada? Si te estás viviendo con tranquilidad, con paz, con armonía, feliz de tu embarazo, si tus pensamientos y emociones son amorosos, armoniosos, creativos, o bien estás en la tristeza, en el dolor, en la frustración, en el desánimo. Es darte cuenta qué pensamientos o qué es lo que viviste dentro de tu embarazo, incluso como parejas, como con tu pareja, si estuvo la pareja, qué situaciones de, a lo mejor conflicto, peleas hubo con tu pareja, porque también al tú experimentarlo todo lo transmitiste al bebé, miedo, temor, abandono, soledad, o alegría, felicidad, dicha. ¿Y qué sucede? Cuando nacen los hijos, incluso al estar lactando, y lo haces con enojo, lo haces apresurada, lo haces presionada, le estás transmitiendo toda esa emocionalidad a tu pequeñito. Habíamos hablado en otros programas de que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Y entonces, si el hecho de estar alimentando a tu bebé, estás tensa, cansada, fastidiada, imagínate todo lo que estás transmitiendo a tu pequeñito, más aparte de lo que tú misma estás replicando en ti. Y te voy a platicar, si me ayudas, Kari, hay una imagen de conexiones nerviosas, porque quiero platicarte. Esto es algo muy interesante. La página de Fanpage se llama Integrando al Ser, Potencializando al Líder. Y tiene un fondo, y precisamente es, gracias Kari, y precisamente es porque hay que integrar los diferentes aspectos, hay que integrar diferentes técnicas, hay que integrar la información que nos va llegando. Y hablando en el aspecto de la mecánica cuántica, de la física cuántica, déjame te platico que en las conexiones neuronales, en toda esa transmisión de información, de impulsos eléctricos, cuando tú te enojas, se está transmitiendo esa información del enojo. Y cada vez que te enojas, y te enojas, es decir, tu método de reacción es el enojo, lo que está sucediendo a nivel de las neuronas, de esta información que se transmite, es que se están generando más receptores para estas emociones. Y si tienes más receptores para la emoción del enojo, te vas a seguir experimentando en más situaciones del enojo. Y si integramos la parte de la ley de atracción, de las leyes naturales, de la vibración, de la resonancia, de la frecuencia, polaridad, estamos hablando de que estamos atrayendo también a más situaciones, en este caso, por ejemplo, con nuestros hijos, con la pareja, y si no hay la pareja, pues con la familia, o en el trabajo, que nos esté generando todas estas situaciones. Por ello, lo importante que es hacer cambios, para que, si ya te cachaste, que si gran parte de tu embarazo, en este momento, o cuando estuviste embarazada, pasaste enojo, frustración, soledad, abandono, por no tener a tu pareja contigo, bueno, pues, algo muy valioso es hacerte consciente, ya lo tienes consciente, es saber que esa información la transmitimos a los hijos, ¿vale? Y entonces, ¿qué requiero trabajar con mi hijo? Si lo que viví fue abandono, entonces, trabajar mucho el amor hacia mí misma, el sentirme acompañada, el saber que soy una mujer valiosa, el que soy una mujer hermosa, el que soy una mujer, que soy amor incondicional, y que si me doy eso a mí mismo, a mí misma, y lo estoy dando a otras personas, se sigue replicando, y como lo estoy experimentando, a nivel neuronal, igualmente, estos receptores, o sea, va a haber más receptores, donde haya esta paz, armonía, tranquilidad, y entonces, por ley de atracción, voy a atraer, porque voy a resonar en la misma frecuencia, ¿y qué sucede con nuestros hijos? Cuando nosotros hacemos esos cambios, hablamos de una inteligencia emocional, hablamos del manejar de manera diferente, las situaciones, que generalmente quizás en la familia se manejaron ante, o se trabajaron desde un aspecto de enojo, reactivo, de frustración, y entonces, al yo manejarlo como madre, como padre, porque también hay papis solteros, que se quedaron con la responsabilidad de sus hijos, manejarlo de manera inteligente, emocionalmente inteligente, nuestros hijos lo que aprenden, es hacer lo mismo, entonces, cuando tú lo haces, tú lo aplicas, tu hijo, por consecuencia, por espejo, por aprendizaje, va a hacer lo mismo, es decir, si, tú te vives en la victimización, de pobrecita de mí, pobrecito de mí, que estoy solo con mi hijo, o estoy sola con mi hija, y soy responsable de todo, y es que tu padre no me ayudó, no me ayuda, no está aquí, o tu mamá se fue, y me dejó con la responsabilidad, o sea, al estar haciendo eso, uno, nos estamos victimizando, por otro lado, estamos generando, a nivel inconsciente, que se esté guardando esa información, en nuestros hijos, que repitan, perdón, que repitan, esta misma situación, porque como lo que se está grabando, es un tema, de drama, y emoción, de pérdida, de abandono, de victimización, entonces, se va a poner como ese mismo disfraz, que yo me puse como mamá, y entonces, la reacción de mi hijo, va a ser diferente, y va a traer situaciones diferentes, digo, va a traer, perdón, situaciones similares, ¿qué pasa? También, respecto a este tema, del árbol familiar, es importante poner orden, en ese árbol familiar, es decir, no por el hecho, que le niegues información, a tu hijo, o a tu hija, respecto a la mamá, o al papá, significa que no existe, es importante, poner este equilibrio, este orden, en el árbol familiar, de que aunque el papá, o la mamá, no estén en este momento, físicamente, con el hijo, o la hija, existe mamá, y papá, incluso te puedo decir, que por no, desde el amor, hablarle, y hacer conscientes, a los hijos, de la existencia, de papá, o mamá, puede llegar, a ver, actitudes, o comportamientos, de los hijos, en busca de esa figura, materna, o paterna, incluso, en la adolescencia, llegar a tener atracción, por el mismo sexo, por la cuestión, de estar buscando, a mamá, o a papá, afuera, por ello, es bien importante, trabajar este tema, y de ahí, te acuerdas, es que, si no viste el primer programa, que estuvo por aquí, Guillermo Cabañas, es, pues, tiene una maestra, en, en, lo que es en constelaciones, y con magia, tiene un evento, este próximo fin de semana, para que también, precisamente, en dentro de, de esta, técnica constelaciones, se maneja, el poner ese orden, ese balance, en el árbol familiar, el hacernos consciente, de que por haber tenido un aborto, esa pérdida, porque no este mamá, o papá presentes, si existe, en el árbol familiar, existe, porque para existir el hijo, hay papá, y hay mamá, y hay que poner un orden, a toda esta estructura, del árbol, para que entonces, haya un orden, en nuestra vida, y que nuestros hijos, no repitan la historia, de, o quedar embarazadas, y sin pareja, o embarazar a una mujer, y quedarse sin pareja, te das cuenta, que importante, es, esta parte, de la comunicación, esta parte, de ser honestos, con nosotros mismos, del, no guardar secretos, ¿no? estos secretos, como se maneja, en transgeneracional, ¿no? es, esta parte, de, los secretos, tarde o temprano, buscan, buscan estar en la luz, buscan salir, y entonces, si tú guardas secretos, lo que estás haciendo, es, generar, en tu, en tus descendientes, pues, que tarde o temprano, esos secretos, salgan a la luz, se quiera restaurar, el orden, en el árbol, y, haya situaciones, de conflicto, enfermedades, o accidentes, entonces, pues, lo que se sugiere, es, ser claros, ser honestos, con uno mismo, esta comunicación, abierta, con los hijos, te voy a compartir, que, de muy chiquito, mi hijo, tuvo inquietudes, de saber, acerca, de su historia, y con todo el amor, y con, el conocimiento, y conciencia, de ese, de ese momento, pues, compartí con él, ¿no?, la historia, de su papá, y de una servidora, y de la decisión, que se tomó, y también, que, eso no hace malas personas, en el caso de la mamá, o el papá, que no estén, que hayan decidido no estar, simplemente, tomaron una decisión, eso no lo hace mala, o buena persona, que de hecho, lo sabes, que no crean lo bueno, y lo malo, sino las interpretaciones, que le damos, y en diferentes, pues, conciencias, ¿no?, o interpretaciones, que le damos a las cosas, entonces, sin emitir un juicio, o una crítica, hacia su papá, le expliqué la situación, le expliqué, qué es lo que pasó, y hoy en día, él no guarda ningún resentimiento, él, lo ve como de, pues sí, o sea, todos tomamos decisiones, sin embargo, dentro de esas decisiones, hay una causa, y un efecto, ¿ok?, entonces, si yo tomo la decisión, de no estar, con mi hijo, con mi hija, eso tiene una repercusión, y va a trascender, hacia su descendencia, ¿no?, entonces, lo más sano, que puedes hacer, para ti, como mamá, o como papá, es, no hagas comentarios negativos, acerca, del papá, o de la mamá, de tu hijo, no lo, no lo, no lo, no lo llenes de mensajes, no amorosos, no generes, o no propicies, que en su corazón, haya temas, de, de dolor, de tristeza, de odio, porque más allá, de que, ese odio, ese resentimiento, no le llega, a la otra persona, o sea, es hacia tu hijo, hacia tu hija, y quien se daña, eres tú, por guardar esos sentimientos, quizás, de, de odio, de resentimiento, porque a quien impacta, es a ti, a tus células, como lo hemos hablado, y también a tu hijo, o a tu hija, vamos a hacer un pequeño corte, y regresamos, en un momento, y regresamos,